La semana pasada tuve una reunión con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, con el doctor Guillermo Francos, para tratar de establecer una relación más constructiva, un canal de diálogo y que se le den respuesta justamente a todos los reclamos que viene haciendo públicamente tanto el Gobernador como el resto de los ministros, los recursos que se le han recortado a la provincia de Buenos Aires, todas las transferencias no automáticas y los distintos programas en materia de salud y educación que se dieron de baja, hicimos nuevamente el reclamo porque son recursos que necesitamos los bonaerenses. Le volvimos a pedir que se pongan en ejecución nuevamente esas casi mil obras públicas por casi 5 billones de pesos que están paradas hoy en la provincia de Buenos Aires. También le dijimos que si ellos nos hacían el favor de cedernos la jurisdicción, nosotros creemos que hay algunas obras que podemos llevar adelante justamente por su carácter estratégico para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Nuestra preocupación y nuestra ocupación respecto de una situación novedosa que son los problemas de ludopatía adolescente. Nosotros como consecuencia de ese primer diagnóstico que tuvimos, creamos una mesa interministerial para trabajar el tema con la que venimos llevando adelante varias acciones. La primera es una campaña para trabajar el tema de los consumos problemáticos en apuestas digitales. Tenemos a disposición la línea telefónica del Ministerio de Salud 0800-222-5462. Ahora vamos a tener una nueva página web dedicada a este tema que se llama nodah.gba.gov.ar. Tomamos conocimiento por el mes de junio que el Banco Central de la República Argentina había decidido empezar a enviar partidas de oro hacia el exterior de las reservas de oro de la Argentina. Hicimos un pedido de acceso a la información pública y hubo otro cargamento más que salió después de ese pedido de acceso a la información pública y un nuevo cargamento más en el mes de agosto, en los primeros días de agosto. Necesitamos que conteste el presidente del Banco Central porque no solamente le preguntamos si hubieron salidas de partida de oro sino para qué la sacaron, si es para un préstamo, si es para una operación de compra y recompra si es para transformarlo en billete y luego traerlo a la Argentina porque es una operación absolutamente inusual. Esto pasó una sola vez que fue en el gobierno de Mauricio Macri con Sturzenegger como presidente del Banco Central. Vamos a hacer anuncios en materia de obra pública de nuestro organismo, el OPISU. Tenemos para iniciar nueve obras que ya han sido licitadas que están pronto a comenzar en diferentes municipios. Una es el complejo de 28 viviendas y nueve locales comerciales en Puerta de Hierro. Redes de Agua y de Cloaca con conexiones en el barrio Compal, en Berazategui. 1.750 metros lineales de pavimento e iluminación en el barrio de Villa Itatí, en Quilmes. 12.000 metros de lineales de pavimento y 3.700 metros lineales de red pluvial en seis barrios del distrito de Escobar. Trabajando para paliar no solo la catástrofe que tenemos en términos sociales y económicos sino también en términos de desigualdad.